Toda la información en agendaldia.net Buenas noches, yo quiero pedirle un fuerte aplauso y una bulla pero para todos ustedes que hoy enaltecen este gran evento Saludar a nuestro alcalde César Rojas, saludar a nuestro contrador Pedro Acosta a nuestro personero Martín Herrera Saludar y darle una felicitación especial a la doctora Marta María Reyes a los honorables concejales, mis compañeros de trabajo al director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes Raymond Hernández y a todos ustedes Alcalde, yo tengo 13 años en el Consejo de Cúcuta y nunca había visto una actividad que iniciara de una forma tan bonita como la del día de hoy Los funcionarios de planta, contratistas, quienes estamos de paso nos sentimos muy orgullosos porque usted está demostrando que hay integración entre todos los funcionarios que hay cariño y que no todo es trabajo es también deporte, compartir y divertirnos Quiero a nombre del contralón y del personero que me han delegado y del propio Consejo Municipal darle un agradecimiento muy especial alcalde y Marta María porque por primera vez en la historia invitan a la Contraloría, a la Personería y al Consejo a hacer parte de estos eventos y los invito a todos ustedes a que nos gocemos de estas Olimpiadas no es solo ganar, es divertirnos, competir es integrarnos y demostrar como hemos demostrado hasta el día de hoy que en Cúcuta sí se puede progresar Muchas gracias Toda la información en AgendaAlDía.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!